El cadáver de un adulto mayor fue hallado en el día de hoy en el sector conocido como Las Peñuelas, en Río de Oro, sur del Cesar. La víctima, identificada como Luis Hermides Álvarez González, presentaba varios impactos con arma de fuego. Los moradores del lugar, al percatarse del fatídico incidente, alertaron a los miembros de la Fuerza Pública y a los pocos minutos hicieron presencia en la zona y lo acordonaron. Posteriormente, agentes de la SEGIN de la Policía Nacional realizaron una inspección técnica del cadáver y lo condujeron a la morgue de una población aledaña. Los móviles autores de la acción criminal son materia de investigación.